Tu bien sabías que te quería Que no podía vivir sin ti Fuiste perjura, infiel conmigo Ya no te quiero, falsa mujer Fuiste perjura, infiel conmigo Ya no te quiero, falsa mujer Tú me estrechabas entre tus brazos Y me decías, todo es amor Y yo inocente, te lo creía Nunca esperaba esa traición Y yo inocente, te lo creía Nunca esperaba esa traición Tu bien sabías que te quería Que no podía vivir sin ti Como se quiere, también se olvida Todo en la vida tiene su fin Como se quiere, también se olvida Todo en la vida tiene su fin Y yo en la vida tiene su fin Subtitulado por Jnkoil